Y otra vez, el conjunto Vanguardia Amigos y compañeros, traigo el corazón Enseguense la cuadra, necesito su atención La gente más hermosa de toda la región Se empezó a ir hacia arriba con un tipo como yo Y se cacallaron con tus tonterías Todos me decían que no lo podía No se imaginaban lo que yo sabía Decí que era que tú eras mía Tú eras mía y no me creías Decí que era que tú eras mía Tú eras mía y no me creías Que se arma la controversia, la estufa y el postre Son un poquito chismosos, por eso les va a costar Me siguen hasta la plaza buscando discreción Los rumores, no me estoy, me voy a entrar en acción Te espero en la banca Yo te veía y no más llegando La suerte es la mía Tú eres un besito, no me lo sabía Decí que era que tú eras mía Tú eras mía y no me creías Decí que era que tú eras mía Tú eras mía y no me creías Decí que era que tú eras mía Tú eras mía y no me creías Decí que era que tú eras mía Tú eras mía y no me creías Decí que era que tú eras mía Tú eras mía y no me creías Música